Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal y hoy como estaréis viendo en el título del vídeo voy a hablaros de libros que ya están en mi lista de pendientes de libros que quiero leer de To Be Read como queráis llamarlo, que están ambientados en Islandia. Si queréis saber cuáles son, por qué y a santo de qué Islandia, quedaos a ver el vídeo. Bueno, 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 esto es, como habréis visto en el vídeo anterior, que fue el vlog de las vacaciones del verano del crucero porque hice un, hicimos, bueno, más o menos, os hago, os voy a, mientras hablo, voy a poner un vídeo más o menos de lo que es el itinerario, ¿vale? Salimos de Tres Cantos y luego hicimos tres paradas antes de llegar a Hamburgo, se hicimos un road trip hasta Hamburgo allí cogimos el crucero, el crucero tocó varios puertos, como por ejemplo Escocia, bueno, como por ejemplo, no, Escocia tocó primero Invergordon, que es el puerto de Inverness, luego tocó tres puertos de Islandia, volvió a tocar Escocia otra vez en Kirgwald y ya luego, pues, volvió a Hamburgo otra vez, que fue el sitio, el puerto de embarque y desembarque y luego seguimos con el road trip hasta llegar a Terrassa y de Terrassa a Tres Cantos. Como habéis visto, ha sido un viaje largo, pero súper bonito, ha sido un viaje que hemos disfrutado en familia un montón lo hemos disfrutado muchísimo, hemos visto un montón de cosas, hemos disfrutado, hemos pisado cuatro países distintos y la verdad es que ha sido una experiencia única. En realidad hemos tocado cinco, porque por Bélgica hemos pasado aunque total, para lo que hemos parado y nada es que no hemos parado ni la gasolinera así que podríamos decir que solamente cuatro. ¿Qué pasa? Yo, de cada viaje que voy, siempre me quedo con algo y en este caso me he quedado con ganas de quedarme a vivir en Escocia y en Islandia o sea, Islandia ha sido un país que me ha enamorado, ha sido un país que me ha fascinado cierto es que solo he visto Ricky y Abby, que hemos estado dos días, hemos visto Glaciar, hemos visto bueno, lo habréis visto en el blog, ¿vale? pero que hemos visto varias cosas que la verdad me han enamorado igual el día de allí, porque yo cada vez que ponía en Instagram que por cierto, si no me seguís, pues por aquí os dejo el usuario y si no, abajo en la caja de información lo tenéis cada vez que en Instagram decía yo me quiero quedar a vivir aquí alguien me tenía que decir pero es que ya verás cuando sea invierno y es que no haya sol señores, una cosa hago yo aquí señores, señoras, Juan, Pepa, Antonia, Manuel y José Vicente dejadme, o sea, no me quites la ilusión no me conocéis tanto como para saber que yo no sería capaz de vivir 365 días de noche o 365 días de día que es mentira, que es mitad y mitad, ¿vale? Laya, gracias adoro la lluvia adoro los días encapotaos que haya un guía del sol para mí sería una bendición uno, como decía la chica cuando estuvimos de guía en Escocia que hacía tres semanas que no veía en el sol y el día que fuimos, pues hacía bueno pues ya está, se disfruta de eso en fin, me da mucha rabia cuando yo digo que quiero algo y todo el mundo se empeña, se empecina en decirme lo negativo me quiero ir a vivir a Islandia, punto, he dicho pero mientras, me voy a conformar con leer libros que estén ambientados y ver series que estén ambientadas en Islandia cuando estuvimos en el glaciar los chicos que nos hicieron de guía nos dijeron varias series que estaban rodadas allí en el glaciar como por ejemplo bueno, uno ah, no me acuerdo como se llama os dejo por aquí alpaca, no, alpaca, algo de acá la estaba viendo Alex le he dicho que se esperara porque yo quería verla entonces ahora tengo que ponerme yo rápido para pillarlo el caso que yo ya lo quiero todo de Islandia lo quiero todo y bueno, pues quiero compartir con vosotros también por si conocéis Islandia o vais a Islandia queréis ir a Islandia y queréis leer algo ambientado en ese país tan maravilloso pues quiero compartir con vosotros esas lecturas que he estado buscando por ahí y que he reapiñado aquí en este vídeo así que antes de empezar hablaros de estos libros que creo que no son muchos los tengo todos en el móvil porque ya os digo los fui buscando tal como estaba yo en el autobús fijaos a que fijación llegué yo antes de empezar con todo esto os voy a decir lo que os digo siempre abajo en la caja de información vais a encontrar links a estos libros son links de afiliado a vosotros no os va a costar nada más de lo que el señor Amazon me estipule pero a mí me va a dar una ayudita para seguir mejorando el canal también vais a encontrar como os decía antes links a mis otras redes sociales en Instagram es donde estoy más activa también los links para uniros a Kele Premium y a Kele Plus que son los dos grupos donde podéis apoyar al canal y yo a cambio os doy pues vídeos exclusivos ahora volveremos ya con las quedadas virtuales etcétera etcétera así que si os queréis unir sois más que bienvenidos yo sigo con mi dedo como estáis viendo pero todo bien no ha pasado nada y ya por último pero no menos importante también están los links a el podcast que tengo con mi amiga Esther de Stere Reading que se llama ¿Quién is Reading? y tenéis pues ahí los links a Spotify Podimo y iVoox que son las plataformas donde están colgados aparte de algunas pruebas gratuitas tanto a Podimo como a Audible no sé pasaos por allí échate un ojo y quedaos con lo que os interese y ahora sí que sí vamos a hablar de esos libros que pretendo leer en algún momento porque Islandia se ha quedado aquí en mi corazón bueno del primero que os voy a hablar son dos libros distintos del mismo autor autora escritor es que ah bueno eso una curiosidad de Islandia que voy a aprovechar y ya voy a meteros aquí una cuñita de que algo que he aprendido pues yo os lo digo en Islandia parece ser que tú no puedes poner cuando vas a tener un hijo tú no puedes ponerle el nombre que te dé la gana no el apellido es una cosa muy rara vale así que el apellido no me voy a meter ahí yo me quedé con el tema nombre el tema nombre es muy muy guay porque tienen una lista de nombres de los que tú puedes elegir el nombre de tu hijo tú no puedes coger casarte con un islandés estar allí y decirle pues mi hijo se va a llamar Rafael no mi cielo se tiene que llamar pues de puedes escoger un nombre de la lista de los de los nombres islandeses que hay ¿por qué hacen esto? para no perder los nombres para no perder sus raíces para no perder su cultura por una parte está muy bien porque Leo Vigildo por ejemplo se está perdiendo ¿por qué? porque nadie en su sano juicio a día de hoy quiere ponerle a su hijo Leo Vigildo pero ellos pues no son así y bueno pues tienen una lista de me invento 200 nombres y tú dentro de esa lista pues eliges parece ser que puedes solicitar por ejemplo lo mismo si te caso yo me caso con un islandés y le quiero llamar a mi hijo Rafael pues se puede solicitar pero prácticamente como dijo la chica la guía el 90% de los veces te dicen que no que como mucho te lo dejan poner como de segundo Ragnar Rafael o algo así ¿vale? es que me hizo tantísima gracia que tenía que comentarlo con vosotros y lo de los apellidos por favor googlearlo y buscarlo porque también es muy majo muy simpático ya está dicho esto del nombre vamos a seguir con lo que tenemos que decir lo de los títulos bueno los nombres de los islandeses los estaréis viendo en las portadas aquí mejor aquí porque aquí una servidora no ha aprendido islandés así que no voy a saber pronunciar esto el primer libro que os voy a hablar se llama La verdad sobre la luz se publicó este febrero de 2024 por Alfaguara y la autora es Audur Abba Alavsdotir o algo así pone descendiente de un linaje de matronas Duya es también eso que en Islandia llaman madre de la luz sus padres dirigen una funeraria su hermana es meteoróloga nacer y morir y entre medias superan unas cuantas tormentas en plena amenaza de huracán Duya ayuda a traer al mundo a su bebé número 1922 está tratando de arreglar el apartamento que ha heredado de su tía abuela abarrotado de muebles bombillas que parpadean y una caja de fruta llena de manuscritos la tía FIFA continuó la labor que había comenzado la bisabuela de entrelazar los relatos de las antiguas comadronas que recorrían los páramos del país en plena ventisca con sus propias reflexiones excéntricas y visionarias sobre el planeta la vida y la luz mientras en el ático un turista australiano que a ver que ha ido a rascar allí a Islandia el australiano parece haber viajado hasta las antípodas para hacer balance de su vida el ser humano es definitivamente el animal más vulnerable sobre la tierra y el delgado hilo que nos une a la vida es tan frágil como una aurora boreal pone además la mejor escritora nórdica actual con más de 10 premios literarios y un millón de lectores regresa con una novela deliciosa y picara sobre el sentido de la existencia oye pues me llama mucho mmm se y de la misma autora también hay otro que se llama la escritora que ya la portada me flip y alucina vale pone novela ganadora del 26 premio San Vicente Rosalía Albanca el premio de los libros de los libreros perdón de Islandia y premio Medici Medici Estranjé 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 os lo pone es también de Alfaguara Negra vale de la misma mismo sello editorial como estaréis viendo porque os estoy poniendo por aquí la portada este se publicó bueno es cortito 192 páginas se publicó en 2021 y pone así apenas 180.000 habitantes un premio Nobel de literatura una base militar estadounidense dos aerolíneas transatlánticas esto es Islandia en 1963 Hekla siempre ha querido ser escritora en un país de poetas en el que cada casa está repleta de libros y hay más escritores per cápita que en cualquier otro lugar Hekla solo encuentra un obstáculo ser mujer después de empacar perdón todas sus pertenencias incluida una máquina de escribir llega a Reykjaví con un manuscrito en su maleta se va a vivir con su amigo John 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 un hombre homosexual que desea con todas sus fuerzas empezar a trabajar en el teatro ambos se sentirán totalmente desubicados en un mundo pequeño y profundamente conservador pero que muy pronto empezará a cambiar los años 60 prometen transformarlo todo bueno oye pues ni tan mal pone que supera las expectativas bueno tiene buenísimas críticas así que nada esta autora se queda en mi radar y espero leerla más pronto que tarde seguimos otra autora o autor creo que autor uno de los grandes autores si es que tengo que mirar primero la primera fase porque si no no sé lo que es la dama vale es de como se llama este hombre Ragnar este sí que sé Ragnar Jonasson pone comienza la cuenta atrás la dama que parece ser que es el primero de una serie policiaca que se llama Hulda pone Hulda y un apellido impronunciable ha sido una de las mejores investigadoras de la policía de Reykjavik cuando está a punto de cumplir los 65 su jefe le propone jubilarse antes de tiempo a cambio podrá elegir un último caso la perspectiva de dejar su trabajo al que se ha entregado en cuerpo y alma la inquieta teme que los viejos demonios que siempre la han perseguido den finalmente con ella para demostrar este momento la veterana policía no duda en reabrir un asesinato de una mujer que un compañero no logró resolver tiempo atrás ahora Hulda se encargará personalmente de ello con un único objetivo dar con la verdad y solo tiene 15 días para lograrlo oye tiene buena pinta no me digáis que no este está publicado por 6 barral vale y se publicó el 25 de enero de 2023 así que pues tampoco tiene tanto tiempo y pone que de la inspectora Hulda hay otro que no tengo aquí el nombre pero bueno que lo seguiremos muy de cerca por cierto otra cosa otra curiosidad es que Islandia no tiene ejército yo no sé si lo sabíais pero yo me quedé muerta mata cuando me lo dijeron otro libro que este se publicó el 26 de octubre de 2023 y en este caso por la serie negra de RBA se llama Noches Enrique Avic la portada es con la aurora boreal esta tan maravillosa es súper bonita el autor es Arnaldur Indridasson 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 pues no lo sé porque no tiene acento así que no lo sé pone el origen de un mito de la novela negra nórdica en una antigua zona de marismas de la capital islandesa aparece flotando en un estanque el cadáver de un vagabundo como a casi nadie le importa su muerte la policía archiva rápidamente el caso por una cosa menos un problema menos efectivamente sin embargo un joven agente llamado Erlendur que conocía al mendigo por sus rondas por el corazón de la ciudad empieza a obsesionarse con las circunstancias del trágico suceso hay varios detalles que indican que no se trató de un simple accidente y Erlendur tiene la firme convicción de que todos merecen justicia un libro de 304 páginas y como os digo publicado por serie negra de RBA ahora os voy a hablar de otro que es más random no es un thriller ni nada de esto y es de la editorial Random House vale se llama la autora se llama Frida Isberg esta es más fácil y el título es La Marca estáis viendo por aquí la portada es cuanto menos inquietante pone el best seller de la autora revelación de las letras islandesas la marca nos transporta un riquiabic futurista la asociación psicológica islandesa ha desarrollado una prueba que mide los niveles de empatía de una persona insisten en que es simplemente una herramienta para identificar potenciales conductas antisociales y facilitarles recursos para convivir el parlamento está a punto de votar si la prueba será obligatoria para todos los islandeses y la opción de la ciudadanía y la opinión perdón de la ciudadanía está polarizada algunos creen que la prueba hará que la sociedad sea un lugar más seguro y otros la tildan de transgresión a medida que se acerca la fecha Betur Eigra Tristán y Oli se verán atrapados en el centro del debate cada uno tendrá que enfrentarse a sus verdades incómodas sobre sí mismos y sobre la sociedad en que viven bueno pues este está como os digo publicado por Random House y tiene 248 páginas y se publicó el pasado 14 de marzo de 2024 y aquí os voy a contar otra pequeña curiosidad y es que no sé si sabíais que en Islandia existen que también nos lo contó la guía Alex ya me lo había contado alguna vez pero bueno la guía nos lo contó también lo corroboró no sé si sabéis que en Islandia hay una aplicación donde tú puedes buscar el parentesco que tienes con otras personas me explico como ya sabéis es un país donde pues durante muchos años todo ha sido muy autóctono podríamos decir poca gente de fuera ha venido tal entonces ¿qué pasa? que los linajes pues vas tirando y al final te vas encontrando con gente de tu familia y al final pues como que eso no está muy bien visto lo de hacer emparejarte con tus primos con tu primo segundo pues no queda muy bonito entonces parece ser que se no sé si por parte del gobierno eso ya no llegó a especificarlo pero se creó esta aplicación donde tú te das de alta y puedes bueno pues imagínate que conoces a alguien pones el nombre Paula Frida y ves esta entonces tú ves su linaje y si sois primos o sois familia de algún grado la chica nos decía que un día conoció a un compañero suyo ella era la guía de glaciar y que conoció a un chico de allí de su trabajo lo metió en la aplicación y se dio cuenta que eran familia así que bueno pues nada te ahorras el trago ese de tener que conocer a una persona empezar a ligar uy que pereza si es familia pues mira uno que te ahorras hay que ser prácticos en la vida seguimos porque tengo otro ahora vamos a hablar de un libro que escribió una tocalla mía que se llama Laia Soler Laia Soler que no es islandesa a no sé que lo sea y no me lo haya dicho y el título se llama Heima es hogar en holandés este libro lo publicó pues Allende los Mares no tengo la fecha pero se publicó hace ya bastante tiempo es novela más juvenil tiene 362 páginas y dice así puede estar tu hogar a miles de kilómetros de casa ver la vida en blanco y negro no es divertido Laura padece una extraña enfermedad que le impide apreciar los colores pero si últimamente su vida es gris no es solo porque sufre acromatopsia que será la enfermedad de esta acaba de romper con su novio y sus padres no dejan de pelearse tras el divorcio por eso decide alejarse de todo y tomar el primer avión que sale del aeropuerto ay ese ha sido mi sueño durante muchísimo tiempo el destino la lleva hasta Reykjaví que suerte amiga allí conoce al simpático Orri quien le propone emprender un viaje para recorrer el país con él y su no tan simpático amigo Gudjon quizá no sea una idea sensata pero no es que Islandia ofrezca muchas opciones a una chica que se ha escapado de casa lo que Laura nunca podrá sospechar es que los dos islandeses esconden un secreto imposible de creer incluso que alguien como ella y que ese viaje le cambiará para siempre oye pues me gusta yo no voy a empezar otra vez con el speech de la novela romántica pero me llama mucho 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 además le has escrito una tocalla y os voy a hablar de un último libro que se llama luz de verano y después la noche está publicado por Salamandra y y bueno pues este se publicó pues no me lo he apuntado en 2005 puede ser porque fue el premio nacional de literatura de Islandia en 2005 tiene 239 páginas y el autor es vamos John Kalman Stephanson ah pues este era fácil también oye pues al final me lo han puesto más o menos facilito menos la primera pone considerada la obra más emblemática del autor de la trilogía del muchacho construida a partir de pinceladas breves luz de verano y después la noche retrata de forma peculiar y cautivadora una pequeña comunidad de la cosa islandesa alejada del tumulto del mundo pero rodeada de una naturaleza que les impone un ritmo y una sensibilidad particularísimos allí donde parecía que los días se repiten y un invierno entero podría sumergirse en una postal la lujuria los anhelos los secretos la alegría y la sociedad y la soledad la soledad enlazan los días y las noches de forma que lo cotidiano convive con lo extraordinario con humor y ternura por las debilidades humanas Stephanson se sumerge en una serie de dicotomías que marcan nuestra vida la modernidad frente a la tradición tradición lo místico frente a lo racional y el destino frente a la casualidad y bueno aquí otra cosa de la tradición yo no sabía que hicieron a ver es que esto me dejo muy flipada yo es que me voy de la feca la meca como estáis viendo este bueno me lo quedo super apuntadísimo vale me mola mucho y otra curiosidad que nos contaron nos lo contó la chica y nos contó que hace unos años se hizo un referéndum para ver que porcentaje de la población creía en en todo lo que es la mitología nórdica y cuando islandesa mejor dicho y cuando digo en la mitología islandesa digo en duendes en hadas en bueno pues eso en trolls y demás seres pues de ese de ese calibre vale de ese estilo a mi me dejó flipando porque decían que casi un 90% de la población islandesa cree en los trolls cree en los elfos perdón que se me olvidaba se me olvidaba era el más importante los elfos cree en los elfos cree en los trolls cree en todo eso de hecho hay carreteras donde han tenido que hacer desvíos o donde la carretera podía ser recta y han volteado un poco porque cuando estaban haciendo obras parece ser que algo no ha salido bien entonces se piensan que los elfos pasan por ahí o lo que sea y no quieren molestarlos hacen un montón de cosas tradicionales no sé yo me dejo alucinada nos trajimos un libro que ya os enseñaré porque quiero enseñaros un día ya no sé si por reels o por aquí si queréis que sea por aquí dejadmelo abajo en los comentarios y voy a ver como me lo monto compramos varios libros todos ellos en inglés obviamente donde cuentan la historia de los papá noeles que tienen que creo que son 13 papá noeles 12 papá noeles pero que no son papá noel como que conocemos nosotros son como trolls o sea son maravillosos tienen un montón de cosas se ve que no todos son buenos que hay que hacer cosas para que los para que como que hay que hacer cosas para que te traigan regalos luego también tienen un gato con el que asustan a los niños en plan de si no te portas bien va a venir el gato tiqui tiqui y verás tú la que te va a liar no sé a mí me dejó alucinando así que libros sobre tradiciones islandesas si alguno conocéis algún libro por favor dejadmelo abajo porque me interesará conocerlo y luego en la biblioteca busqué más pero vamos yo creo que estos son los que ahora mismo están en mi punto de mira son los que quiero leer de manera más urgente vale y que me gustaría leer pronto pero tengo otro libro que quiero leer a la voz de Ar que me trajo Esther rápida rauda y veloz el día que hicimos el brunch aquí en casa este verano para mi cumpleaños y me dijo te lo traigo porque te lo tienes que leer antes de ir a Islandia y yo dije pues me lo intento leer antes de ir a Islandia porque pasa en Islandia y porque es súper bonito es precioso vale vale pues entonces me lo leo hago un pequeño inciso para deciros que si no habéis leído Tierra de Loy Moreno también tiene que ver con Islandia volvemos a Esther Esther es un mundo me trae un libro el libro es precioso pero precioso el libro me lo voy a leer en 321 lanzamiento pero que ocurre me dice si si que pasa en Islandia y yo me pongo a mirar es que ahora mismo no recuerdo donde lo ponía bueno no me acuerdo ahora mismo donde lo ponía pero me pongo a remirar por aquí el libro a mirar las páginas y aquí pone apunte las notas del móvil tacatacatacata un pueblo y yo digo uy pues voy a mirar donde está ese pueblo porque a mi curiosa no me gana nadie como que está en Finlandia no en Islandia que acaba en Andia pero no es el mismo país es este libro de aquí de Inma Rubiales todos los lugares que mantuvimos en secreto es un libro que como os digo por fuera es precioso por dentro también tiene páginas a color pero son páginas a ver que son así son como papel de cebolla con entiendo que serán como os digo escenas del libro pero o sea son tan bonitas esto es al principio de todo la primera de las primeras páginas es como si fuera una foto vale es súper bonito el caso es que yo digo bueno pues ya me espero porque ya que no pasa en Islandia pues ya me espero no me lo leo corriendo y me lo leo tranquilamente cuando vuelva del viaje y aquí lo tengo para empezármelo a leer en breve ahora estoy con mi TBR del verano así que no sé si me va a dar tiempo a leerlo pero si no en septiembre me lo leo vamos como está mandado pone Maeve no sabe mucho sobre sí misma solo que no deja de pensar en su madre en si su madre cumplió todos sus sueños antes de morir que la relación con su novio va cada vez peor y que está cansada de que todos los días sean iguales cuando por un impulso acaba comprando los billetes solo de ida a la otra parte del mundo para volver al pueblo en el que vivió cuando era niña lo que menos esperaba era reencontrarse allí con el que fue su mejor amigo de la infancia Connor siempre supo que tarde o temprano Maeve regresaría lo que nunca pensó es que fuera a ser así tan caótica tan perdida como si aún estuviera por definir si el miedo de ambos es desperdiciar sus vidas sin haber hecho nada que merezca la pena que mejor que escribir una lista con todo lo que tienen que hacer antes de morir y cumplirla juntos pues sí es sí y diréis pues si te gusta y tal porque no te lo lees rápido porque todavía tengo el tiempo que tuvimos de Cherry Chick aquí y quiero pues distanciar un poquito leer otras cosas y en septiembre pues me voy con Inma Rubiales a Finlandia pero bueno que yo como este me lo trajo con todo su amor y cariño aquí lo meto yo y os hablo de Finlandia también porque es otro de esos países voy a hacer en vez de una lista de to be rich es to be to be visit o sea que lo quiero leer que lo quiero visitar que quiero ir que quiero viajar en fin si yo fuera rica y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado dejadme abajo en los comentarios si habéis leído algún libro ambientado en Islandia y que queráis recomendarme si conocéis alguno ya os digo yo en la en la biblioteca me he guardado alguno más como por ejemplo os lo voy a decir así de manera rápida porque porque no a ver me apunté también la sombra del miedo de Ragnar Jonasson que ya os he hablado que es la primera parte de la serie Islandia Negra que también está la muerte blanca que es la segunda parte y niebla en el alma que es la tercera parte y luego me ha apuntado aquí un audiolibro que pone Islandia un país para ser feliz de online studio production pues también me lo voy a escuchar porque porque Islandia es un lugar donde ser feliz yo lo sé yo lo sería en fin que hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado como os digo si sabéis algún otro libro soy todo a oídos y hoy en el vídeo de hoy os voy a pedir que me pongáis corazones azules porque porque Islandia está en mi corazón y azul pues porque sí porque es que pingüinos ya os pedí el otro día así que el corazón es azules que me gusta a mí un corazón azul y nada más que espero como os digo que os haya gustado muchísimo y que nos vemos muy muy pronto en el próximo vídeo un beso gordo y cuidaos chao chao sigue y ya y ha Gracias.